Seguimos vacunando, ya pasó un mes. Esta campaña empezó el 1 de octubre y continúa hasta el 30 de noviembre. Es la campaña triple viral, los chiquitos de un año hasta cuatro años, 11 meses, 29 días. Felices, hasta ahora contentos todos, el equipo de trabajo que estamos en todos los barrios de la ciudad, en todos los colegios, jardincitos, llegamos a un porcentaje bien, pero todavía nos quedan algunos barrios y algunos chiquititos y por eso seguimos. Hoy estamos en Barrio Galoto, hay otro grupo en Luz Uriaga. Los jardincitos ya están todos completos, todos vacunados, pero bueno, esto es una campaña muy importante. Si bien es una vacuna más para que cubrimos sarampión, rubiola y papera, todas las vacunas son importantes y esta campaña para la provincia y para la nación es muy importante. Nosotros hasta ahora muy conformes con lo que venimos haciendo, el trabajo en equipo es muy importante y contamos con todos los trabajadores del hospital, el centro de salud, que estamos y seguimos trabajando. Olga Antonello, referente a inmunización, ¿cómo se evalúa lo que fue la respuesta de la gente en las distintas recorridas por la ciudad? La verdad que nosotros, buenos días a todos primero, tuvimos muy buena respuesta de lo que es la población, de lo que es los presidentes vecinales de cada barrio, hemos tenido el apoyo de muchísima gente, incluyendo la gente del hospital que está trabajando con toda esta campaña, que este año, a diferencia de otros años, se pidió desde el ministerio poder trabajar en terreno, poder trabajar en plaza, en los espacios públicos, en jardines, como para llegar a una buena cobertura de niños vacunados con la campaña del sarampión. La mejor forma es vacunarse, porque es la mejor forma de poder radicar enfermedad, y en este caso estamos con sarampión, rubiola y papera. Nosotros, a lo que es el viernes, que fue el último cierre, tenemos un 86% en el departamento de Constitución, que está compuesto por dos subregiones, una en la de Villa Constitución, la otra de Alcorta. Nosotros tenemos un buen porcentaje de niños, y como decía la doctora, faltan, porque hay que llegar a un 95, y por eso seguimos trabajando. La idea es poder terminar ya esta semana con todo el recorrido de la ciudad, y después puntualizar bien barrios importantes, que lo tenemos que planificar para poder seguir saliendo a vacunar en terreno. ¿De manera aproximada cuántos niños recibieron esta vacuna? Y lo que es su región, 3.200 niños. Nos faltan, porque son un total de 3.700, más o menos. Así que nos faltan todavía unos 500 niños, que por eso el porcentaje es del 86%. Hasta el viernes, tenemos que sumar lo que todavía va de esta semana, y bueno, ahí vamos evaluando la situación, y la idea es poder seguir trabajando en los barrios donde hay más niños, en los barrios más vulnerables, para poder captar los chicos que todavía no se han vacunado, y decirle a los papás que no esperen en la última semana, porque es importante que se vacunen, y se vacunen en esta semana todos los que faltan. Hay muchos papás que todavía no llegaron, y que uno tiene un padrón ya formulado y va viendo a los chicos que no se han vacunado. La idea es poder vacunarlos a todos, porque la única forma de erradicar el sarampión es a través de la vacuna. ¿Y la gente también se puede acercar al hospital? Sí, sí, el hospital está trabajando, igual que nosotros, todos los días, también se vacuna con campaña o cualquier otra vacuna. Se pueden acercar ahí, los chicos siguen todos los días trabajando, igual a la par con nosotros. Gracias.